En este colegio, con esta rectora, con estos profes, con estos profesores de inglés, ustedes hoy tienen una herramienta que no las va a abandonar nunca. Eso no se pierde, eso no se va, eso las va a acompañar toda la vida. Y es un segundo idioma. Bueno, ustedes van a ser la primera generación de Barranquilla y de Colombia en poder decir que serán bilingües y tendrán una herramienta que les permitirá tener más cerca sus sueños. Hoy, este es uno de los pocos colegios bilingües en Latinoamérica. De toda Latinoamérica, Barranquilla va a ser la primera ciudad 100% bilingüe en los colegios públicos y oficiales. Pero ustedes son la primera generación en que será 100% bilingüe. Ese regalo se lo da Barranquilla. Pero ese regalo no vale nada si ustedes no lo aprovechan. Así que mi consejo hoy es que aprovechen esa oportunidad. Que sus padres los acompañen en saber aprovecharla. Porque entre otras, antes que yo me vaya, me voy a asegurar que este programa dure los ocho años siguientes para que cuando ustedes se gradúen del colegio, este programa los haya acompañado siempre. Así que yo nada más les quiero decir, niñas, me llenan el corazón de felicidad, de verlas a ustedes felices, aprovechando esta oportunidad, sonriendo y que sepan que nosotros seguiremos trabajando para que ustedes puedan cumplir sus sueños.